Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, después del video de la serie de anzuelos que van a continuar, les recuerdo que es por especie, ahora les quería mostrar una cosa, para mí es una manía ya, pero me parece imprescindible para poder pescar. Estoy con Seba acá, de la granja, el profe de boxeo, así que si, alguno se enoja, mirá, un 1 o 2, ¿no, cabeza? Ahí andamos, ahí andamos. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Se acuerdan que les mostramos los anzuelos para boga? Acá, especialmente, si van a buscar esa especie, pero que también, sin embargo, puede tomar una carpa, puede tomar un patí, puede tomar un bagre, puede cualquier otra especie que ande por ahí. Hoy les quería mostrar esto, que es una piedra de afilar, especialmente diseñada para afilar anzuelos, ¿la ven? Tiene un solo grano y tiene dos canaletas. Yo sé que toma un poquito de trabajo. Lo que les puedo garantizar es que cuando ustedes hablen un blister de anzuelos, o una cajita, si compran la 100, lo que va a cambiar el anzuelo afilado, es, para mí, en un porcentaje de un 80%. Ustedes ya tienen un video en el canal este de YouTube, de cómo construir la piedra. La piedra la pueden construir con una piedra de afilar cuchillo, trucha, o de baja calidad, que va a ser mejor que no afilarlo. Mirá, este anzuelo, por ejemplo, esto es un, bueno, les estaba mostrando a los chicos cómo hacer el anzuelo para... El lenguado no se pesca siempre con triple, se pesca a veces con un anzuelo número 3, número 2, y un anzuelito estirador, un boguerito. Este anzuelo está desafilado y está nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cada vez que lo... que... abro un paquete de anzuelos? Bueno, siempre con agua, ¿eh? Hay distintas formas de afilar los anzuelos. Yo los afilo así. Algo donde la piedra se pueda agarrar y quedar firme. En este caso el anzuelo me permite agarrarlo con la mano. Entonces, voy a poner la piedra de la parte de la canaleta más gruesa hasta donde muere la canaleta que es la parte más fina. ¿Está? Bueno, la piedra ya la mojé y voy a ir nunca a favor de la punta, siempre en contra de la punta del anzuelo. ¿Se adivina ahí, Gaby? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasaditas. Depende que anzuelo sea, levanta más rápido el filo. ¿Eh? Y lo hago salir por allá. Hasta el fin. Siempre respetando la curvatura que tiene la... En este caso, es un anzuelo y lo... lo pueden usar este para corvina. Yo acá le pongo el pejerrey y con este estiro según el pejerrey o el filet. Estiro según el largo del del filet que voy a usar. ¿Está? Entonces, siempre mojada y tomarse el trabajito de afilar. ¿Eh? Cuando vemos que le falta, ¿ves? Mojo la piedra de nuevo. Mostrarle bien ahí. Esta piedra la pueden conseguir por mercado libre. No son piedras baratas, pero... va a todos lados conmigo esta piedra. Llego a perder esta piedra que me me la regalaron y no sé. Me tendré que hacer una piedra común y corriente. Bueno, es difícil que yo se los pueda mostrar en la cámara, pero el filo que ya levantó... Mirá. ¿Ves qué pasó enseguida? Esto es goma eva, pero yo no tengo que hacer ninguna presión. Enseguida pasa la punta. Si usamos anzuelos así en tandem, fijos o corredizos, por supuesto, el de arriba se afila también. Mejor si lo haces antes de armar la brazolada. Pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir con la corvatura hacia adelante y con la punta siempre hacia atrás. Nunca esto. Nunca para acá. Porque lo vamos a dejar mocho. No saben el giro que levanta. Ojalá pudieran estar acá para ver cómo modifica después la clavada. O sea, los anzuelos se dividen entre clavadores y no clavadores. O sea, si tenés anzuelo bueno y le pegás una filada, o sea, yo abro un sobre de anzuelo, algunos amigos míos me regalan anzuelo. Esto me lo regaló un amigo que venían así antes los anzuelos en cajitas como esta. ¿Eh? Fíjense en lo que es esto. Una reliquia. Por más bueno que sea el anzuelo, el alambre, el templado, la marca, todo lo que vos quieras, no los uso si no los paso por la piedra. Por eso les decía al principio del video que es una manía mía. Pero bueno, el que quiera la toma el que quiera la toma. Si es un anzuelo chico vuelvo a humedecer la piedra y con una pincita esta plana que me haga firme lo voy afilando ahí. ven como queda agarrado así. Ahí. Bien firme. Esto es así más ancho acá y muere bien angosto para poder afilar cualquier tipo de anzuelo. ¿Eh? le falta hasta que no se quede prendido ¿ves? Cuando el anzuelo queda así prendido que quedó prendidito de la dermis ya es lo que se considera vidrio molido. Lo otro es anzuelo de goma o anzuelo cuadrado. Y después ven miren este anzuelo tiene corvatura ¿eh? O sea si se dan cuenta hay una pequeña corvatura de unos dos o tres milímetros ¿eh? Nada más lo que yo hago es esto vamos a dejar esto por acá este anzuelo no tiene corvatura ¿lo ven? Que chato se ve Gaby bueno cuando el pez toma puede ser que se le salga porque esto es plano ¿está? por más afilado que esté ahora yo agarro la pinza lo aprieto ahí ¿ven? ¿cómo lo doblo un poquito? bueno esta pequeña corvatura no sé si se distingue bien más abajo bajalo ahí ¿ahí? vos decime porque lo importante acá es que la gente lo pueda distinguir bien ahí ahí se veía te lo voy a mostrar acá en la taza ahí ¿ves? vamos a suponer que el pescado toma si tuviera chato como viene de fábrica que no sé por qué no lo doblan en la fábrica un día si me cruzo a algún fabricante se lo voy a decir ahí no sale ahí clavo yo menos a los anzuelos de pejerra y al anzuelo de lisa toda otra especie va con esa así vamos de nuevo ¿ven cómo vienen estos que son para la burriqueta los corvineritos estos ya vienen bien doblados acá tengo plano plano bien plano el anzuelo ¿qué hago yo? muy fácil es muy sencillo lo tomo sin tocar la punta ¿ven? que la punta del anzuelo está acá no importa que sea grueso ahí está ¿ven cómo cambió? te lo giro ahí se ve Gaby bueno ahí nos quedó el anzuelo aparte de afilado con esta leve corvatura que te digo que es la diferencia entre pescar y no pescar ¿eh? sí porque cuando el pescado escupe esto en algún lugar se va a trabar bueno para los otros anzuelos por ejemplo este es un 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 popper para pescar tarigas ¿eh? si yo le saco esto es booktail cola de ciervo si yo toco este anzuelo fíjate es muy buen anzuelo pero no es clavador para ilustrar un poquito el video la taradira no tiene dientes ya me están puteando en los comentarios la taradira peor o sea el dorado tiene piezas dentales dentarias lo que a nosotros nos parecen dientes la taradira por ejemplo en especial son parte de la mandíbula la mandíbula termina en punta lo que forma el mismo hueso forma los dientes que no son piezas dentarias imagínense cuando un señuelo una mosca o un anzuelo con carnada tiene que penetrar en el hueso la taradira no tiene dientes si nosotros vemos la boca de una taradira que muerta y el hueso vamos a ver que salen así se van formando los dientes que son parte de la mandíbula o sea por eso tiene una mordida y por eso muchos piques cerran porque cerran los piques no porque no lo sepamos clavar ni mucho menos porque el anzuelo está desafilado entonces necesitamos anzuelo fino y bien afilado entonces que hacemos ya tenemos la moscatada como en este caso corremos la cola y vamos de atrás hacia adelante o sea cualquier anzuelo es afilable y en mi caso en particular ningún anzuelo me gusta si no está afilado pero bueno no lo tomen tan literalmente para ustedes cada uno hace como quiere entonces cuando el anzuelo está viste que venís recogiendo clavás y pum soltó no soltó estaba pescando con un muy buen anzuelo por ahí pero con un anzuelo cuadrado no lo clavó y no porque imaginate que un dorado que tiene dientes la tararira que la mandíbula es de hueso que termina en punta le tenés que clavar en el caso de las moscas con la mano en el caso de los señuelos con la caña en el caso de la carnada le tiene que entrar esto en el hueso pasar la carne pero enseguida se va a encontrar con el hueso si no pincha no se clava por más que o sea por ahí tenés 50 piques de tararira si bien digo y podés clavar 15 siempre con devolución lógico pero de los 50 piques con el anzuelo bien afilado y de buena calidad de los en vez de 15 vas a arra mucho menos claro en vez de arrimar 15 pescados vas a arrimar 30 se multiplica la clavada por el afilado y si tiene la curvatura tenés otro otro porcentaje X no lo calculé que favorece la clavada fíjense yo este anzuelo bueno hasta acá el afilado si no consiguen esta piedra o conseguirse consigue lo que pasa es que son muy caros la verdad son muy caros con cualquier piedra de afilar cuchillos el proceso es el mismo se le hace una canaletita lo tienen en el video en youtube se pasa se pasa se pasa algunos lo hacen con lija pero a mi yo desde chico estoy acostumbrado a afilar anzuelos con la piedra ves esto entra como como no te das ni idea por eso le decimos vidrio molido se ríe el que está grabando no 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 voy a decir whatsapp pensé que le ibas a decir pensé que ibas a decir algo no no entonces este también ya se queda en la dermis imaginate que es un muy buen anzuelo fíjense en esto yo voy a tratar de doblar este anzuelo miren el alambre que tiene se ve bien ahí se ve bien acá se ve mejor un poquito más para atrás ahí dice yo quiero doblar este anzuelo y miren la palanca que tiene no lo doblo este anzuelo que yo se los mostré en el video anterior anzuelos para boga tiene un alambre tan finito es tan penetrador que no lo abre nadie bueno se van a enojar conmigo pero ahora les voy a mostrar a pocas palabras bueno entender cuando compran un señuelo en la afamada marca que está de moda ahora del pescadito rojo y negro fíjense en cómo los triples que trae este es un señuelo paseante tiene rafting adentro los rafting son estas pelotitas pueden ser bolitas de acero o de otro material que emiten vibraciones y sonidos pero fíjense ahí se ve bien Gaby sí es de aleación mirá lo que pasa con el mínimo más fuerza que yo haga bajar un poco ahí querés ver otro andá a pescar con esto mirá esto es un azuelo de goma agarrás un dorado de 4 kilos no sirve para nada te lo dejó como un alfilar entonces no es malo el señuelo el señuelo va con todo es un cardinal mirá mirá que bueno que está es livianito cuando vean un señuelo así directamente ni lo afilan acá tienen el llaverito le abren el llaverito y suplantan el triple por otro triple de buena calidad fijate que yo con la mínima fuerza mirá si quiero enderezar este corvinerito este corvinerito se ve bien ahí si guille este corvinerito sabés las cosas de veces que agarramos corvina negra pescando burriqueta es que vuelve tiene una es otro otro alambre esto es de composición yo acá no te hago ni fuerza mirá ni siquiera lo agarro de la punta para que sea más sencillo hago así y se abre esto significa que puede ser bueno el alambre la aleación pero el templado es horrible esto no sirve es un avión o sea no sirve para el agua es un chiste pero fíjense en cómo quedó el señuelo imaginate si te lo agarra una tararira arriba de los 3 kilos o un dorado de 4 kilos que esté enojado ¿está? cambias los triples y ahí sí mojas de vuelta la piedra y se puede afilar inclusive sin sacar el triple haces un firme con la pinza y ahí lo vas llevando pero estos anzuelos que traen generalmente la la marca de mitad pescadito rojo mitad pescadito negro si los seguís afilando se te gastan acá loco y bueno lo que hay que decir hay que decirlo para que no estafen a la gente casi se me escapa una mala palabra entonces es una buena cuestión es comprar este señuelo que es muy económico y cambiar los triples por algún triple mustang o de algún alambre que se la banque bueno hoy era el tema afilado de anzuelo así que mejora muchísimo la clavada es lo que se llama un anzuelo clavador yo particularmente cada vez que abro algún algún sobre de anzuelo primero los afilo todos por más que que me digan probaste anzuelo mirá lo que es bueno dámelo pa 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 piedrita y bueno el anzuelo tiene importancia tan grande en la pesca que es el tema la mosca es lo que conecta con el pez el señuelo es lo que conecta con el pez y en el caso de la carnada lo que conecta con el pez es el anzuelo si tenés anzuelos mochos y desafilados podés tener el pique pero también lo podés cerrar así que bueno seguimos con la serie de anzuelos y le vuelvo a reiterar por especies así se hace de forma ordenada sino es tan amplio el tema que sería larguísimo y generaría confusiones así que bueno acuérdense si no consiguen una piedra estas son piedras alemanas las hay en todos los países españolas muy buenas en mercado libre la pueden ver y conseguir no importa usan una piedra común le hacen las dos canaletas con una moladora y se toman el trabajito hasta que el anzuelo se quede enganchadito de la dermis apenas enganchadito ya clava eh bueno amigos gracias muchas gracias por suscribirse y nos vemos en la próxima que tengan buena pesca muchas gracias amigos por ver este video por tomarse el tiempo espero que sea de su utilidad que es el objetivo principal de este canal de youtube y recuerden que acá en instagram nos encuentran como si pesco mejor y acá en la página de facebook también como si pesco mejor y me despido de ustedes dejándoles acá atrás dos videos recomendados que también espero sean de su grado y de su utilidad gracias y hasta el próximo video no no no